Está inquieta y quiere ver hasta el último detalle. Giovanna necesita comprarse un vehículo y empezó a cotizar un auto regalo de Navidad que espera concretar antes de las vacaciones. Ando buscando un autito económico para ir a trabajar porque ya el Transantiago me tiene cansada. Incluso andaba viendo cotizando uno que está como a 2 millones 300. Y es chino me decían porque uno siempre anda buscando como marca más reconocida, pero depende como uno lo pueda cuidar nomás. Ella podría aportar a una cifra que hasta ahora está sorpresivamente decaída, la venta de usados. Así queda en evidencia en las cifras de la industria donde la adquisición de este segmento cayó de 792.000 unidades el año pasado a 748.000 durante 2015. Un 5,6% menos. La razón, menos stock, ya que si bajó la comercialización de nuevos, tarde o temprano esto golpearía también al mercado secundario. Si consideramos la disminución de ventas de vehículos nuevos el año pasado y la de este año, sumarían del orden de 100.000 unidades menos entre los dos años, ¿no es cierto? Y eso estaría significando que hay 40.000 autos usados menos. Y es que al menos el 40% de los vehículos nuevos se compra dejando en parte de pago. Por ende, las concesionarias y automotoras reciben menos autos usados. De la misma manera que antes nosotros recibíamos sin hacer mucho esfuerzo, ahora hay que, como te decía, hay que buscar nuevos caminos, nuevas vías. Y lo que se hace es nosotros buscar a la gente que está vendiendo autos usados y ofrecerles traerlos consignados o comprárselos directamente para tener la cantidad necesaria de stock que nosotros requerimos para llegar a las ventas estimadas. Pero también habría otro responsable, y no tiene nada que ver con algo comercial, sino con un servicio que se hizo notar por su paralización en octubre, el registro civil. Si comparamos, el mejor mes durante este año fue marzo, donde se vendieron 15.000 unidades más que en 2014. Y el peor, octubre, porque prácticamente nadie podía hacer la transferencia del vehículo. También está reflejada, en parte, porque hay muchas transferencias no inscritas. ¿Esto por el efecto del registro civil? Claro, hay transferencias no inscritas durante el mes de octubre, primordialmente. Falta un sinceramiento de esas transferencias que quedaron postergadas por el paro del registro civil. Y eso nosotros creemos que se va a terminar de depurar los primeros 15 días de enero. Y efectivamente afecta las estadísticas de venta del mercado de vehículos usados. Situaciones que aún son materia de análisis, pero que claramente mantienen en alerta al rubro automotriz. Quizás uno de los más dolidos con el actual ciclo económico que tiene a todos cuidando hasta el último peso, y postergando la decisión de renovar al fiel compañero motorizado. Rodrigo Villagrán, CNN Chile.